Hola a todos, bienvenidos. Estamos aquí como todos los sábados transmitiendo desde la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Gaby, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Santos? Muy buenas tardes y muy buenas tardes a todos los fieles seguidores del portal que nos acompañan cada sábado. A todos los santiadeños que nos siguen desde el otro lado de la pantalla mientras almuerzan o están en un ameno sobremesa. Para poder aprender y compartir con nosotros todo el contenido universitario que tenemos preparado para ustedes. Vamos con los adelantos. En este primer bloque presentamos el último capítulo de Interacciones. Como siempre, un interesante proyecto de investigación que en este caso aborda el desarrollo de nuestra provincia. Seguimos con la nota de la semana en la que Anabel entrevista a la licenciada Gladys Lesca, de la Comisión de Prensa del Colegio de Psicólogos. Ella nos cuenta acerca de la jornada sobre niñez que se está realizando en estos días en el Paraninfo de nuestra universidad. En el tercer y último bloque nos reencontramos con nuestro interior a través de Mi Pueblo. En esta entrega viajamos hacia el oeste de la provincia y llegamos a Cholla para conocer su historia. La actividad minera de Villancaján. Y de esta manera damos inicio al portal UNCE y vamos ahora con una nueva entrega y la última, Anto, de este formato producido por UNCE TV que se llama Interacciones. Vamos a recordar que Interacciones ha sido un formato producido en red con muchas universidades del país, donde todas las productoras universitarias hemos trabajado en este formato, a donde mostramos los trabajos de investigación. Abordando distintos temas, ¿no? Abordando distintos temas. En este caso, que es la última entrega, como bien decías, el doctor Jorge Silvetti nos va a hablar del desarrollo económico de la provincia, estudiado desde un marco teórico latinoamericano. Muy bien, los invitamos entonces a todos a ver esta última entrega de Interacciones. Interacciones de la provincia Soy Jorge Silvetti, licenciado en Economía, trabajo en la UNCE, soy docente investigador, a cargo de un proyecto de investigación actualmente que tiene que ver sobre el desarrollo, particularmente sobre el desarrollo en Santiago del Estero. La base del proyecto está sentada aquí en el CD, el Centro de Estudio de Población y Demografía. Y bueno, hace bastante tiempo que estamos trabajando con este proyecto. Somos un grupo de sociólogos y economistas trabajando en conjunto. Nosotros tomamos la escuela de la CEPAL porque fundamentalmente queríamos apuntar a algo que sea nuestro. O sea, una teoría nacida en Latinoamérica, propia de Latinoamérica y que estudia Latinoamérica. Santiago del Estero es una región que dentro del subdesarrollo es una región marginal del subdesarrollo. Nosotros hemos generado un tipo de transición, un nivel, un grado de transición desde economías primarias tradicionales a economías modernas. Pero esa transición ha quedado trunca. No han logrado el despegue suficiente para generar la movilidad, la dinámica del mercado de trabajo. En algún punto se quebró. En Santiago el empleo registrado, más del 50% del empleo registrado se encuentra en la administración pública. A pesar de que ha habido un proceso de precarización del empleo en la administración pública también. En Santiago no hay enclaves de alta productividad. El sector industrial es un sector muy postergado. Y hablando de estos sectores, vamos a tomar algunos de los sectores más importantes. El sector agropecuario y ganadero, el sector industrial, los sectores de educación y salud, que también son muy importantes. El sector empleo doméstico, que en Santiago del Estero también es muy importante. Lo que se ve en la producción agropecuaria es que hasta el 2001 la producción agropecuaria está estancada. En el 2001 hay un quiebre, un quiebre estructural pero a nivel nominal, es decir, a nivel precios, no a nivel real. La producción no aumenta. Pero internamente hay un cambio de participaciones en las actividades económicas dentro del sector agropecuario. El sector soja crece de una manera increíble. Increíble, es el sector estrella, la producción estrella del sector agropecuario y diríamos de la economía santiagueña sumado a construcción. La soja, que tenía un porcentaje del 5% en la producción agropecuaria santiagueña en el año 94, pasa a tener más de un 50% en el año 2002. Crece de una manera extraordinaria pero crece en detrimento de las otras producciones. Como hay un exceso de mano de obra, el sector agronegocio, que tiene una productividad muy alta, podría pagar mayores salarios, pero no los hace porque se aprovecha del exceso de oferta y del nivel de subsistencia existente en función a esta economía familiar. La mayor productividad no va al salario, va al beneficio, va a los capitalistas. Necesitamos producir un cambio estructural. Nosotros lo vemos claramente en los procesos que Santiago ha venido viviendo, es lo que se denomina la tercialización sustitutiva. Nosotros hemos tenido un sector agrícola que expulsa y un sector terciario, un sector servicios que absorbe, pero absorbe por deficiencia. O sea, sustituye a los sectores productivos que debieran absorber esa mano de obra. Y no crece al amparo del crecimiento de estos sectores. El sector servicios debe crecer por demanda. En cambio, en Santiago crece por oferta. La oferta excedente de mano de obra es la que genera empleo. En realidad tendría que ser por la demanda de las propias empresas. Santiago tiene la posibilidad de generar desarrollo. Tiene las condiciones, tiene los recursos, pero tiene que haber políticas de largo plazo estratégicas que piensen en el cambio estructural basado en un desarrollo industrial con energía limpia.